Ayer estaba diciendo que el enfrentamiento que le tocaba era contra cinco reyes que no gobiernan ni en su casa. Picante, Hugo. Está bien, está bien. Falta un poquito de salsa. Lo banco, lo banco. Sí, yo también. Y bueno, pasamos rápidamente la fase de selección y bloqueos. Los chicos van a arrancar sacando de todo un poco, se va a ir al raise enseguida. No quieren jugar con esto. Pero cuidado que Izurus parte desde el lado rojo, baneando o denegando la opción de un Jace. Es decir, van a obligar a Haffnet, si es que no quieren hacer la primera selección ellos con Bugax, a utilizar uno de sus bloqueos en Leblanc, Rengar o Camille. Sí, algo a destacar acá me parece es cómo se ve Rod jugando con Ivern. Tiene Blusa y es uno de los junglas más fuertes, si no me equivoco. Me parece que igual cuando lo jugó otra vez no le fue tan bien. Habría que ver ahora si esta es la alternativa, ¿no? O sea, si lo van a poder jugar bien y ejecutarlo bien. A Rod le hemos visto jugar muy bien con Kha'Zix, que va probablemente a quedar disponible en esta fase de bloqueo y selección de campeones. Porque Rengar es el último bloqueo de Izurus y termina siendo justamente los tres clásicos. Rengar, Camille y Leblanc, que en este caso está bloqueada por parte de Haffnet. Primera selección de la escuadra de los lobos. Es un Varus, ¿sí? Bueno, está bien. Hay muchas selecciones fuertes. Varus es una de ellas. Ahora sí van a tener que luchar en contra de la doble selección de poder que tiene Izurus en estos momentos. Sí, igualmente creo que Varus ha sido una herramienta que han encontrado varios equipos que tienen descoordinación con el tema de control de las oleadas de súbditos. Por ejemplo, el asedio de la Torre Tier 1 de Mide. Es muy fácil frenarlo con el AD de Varus porque todavía no tienen Varus ni nada por el estilo. Y bueno, me parece que Izurus va a hacer la misma estrategia que Rebirth, ¿no? Sí. ¿Intentar bloquear Miss Fortune para poder pokearlo más fácil a Varus, será? Y es primera selección también. Es algo que no hemos visto en muchas ocasiones. Lo vimos en la partida pasada. Es Flex igual. Sí, es Flex. Lo mostró Rebirth, aunque no sé si la termina utilizando como tiradora en este caso a esta Miss Fortune. Podría ser, no sé. No sé si igual ahora elige muy bien Izurus porque va a elegir una composición de doble tirador. Y podría ser. Kha'Zix, es terrible acercarte a Grace porque Grace pega muchísimo de cerca las balas extra que te pega con el escopetazo. Realmente le dan un poder. Y ahí está. ¿Podrá parecer la diosa del farm? Opa. No, perfecto. Kha'Zix, vamos a ver si Rod puede jugar bien el 1 contra 1 contra Grace porque tiene muchas alternativas. Y QQ muera hace mucho daño. Sabe hacer daño en la jungla. Así que los dos creo que tienen potencial y va a ser un skill matchup. Pero Kha'Zix, no quiero que piensen que le va a ganar sí o sí a Grace. Es una selección bastante agresiva la que vemos por parte de QQ Moore. No me sorprendería. Bueno, por parte de Rod también. No me sorprendería verlos encontrándose en la jungla en reiteradas ocasiones. Y que todo el juego se vea, gire en torno a estos dos jugadores de ambas escuadras. A los jungleros. Termina seleccionando entonces a Hafnet, un carralero superior, tanque, línea frontal y con mucha presencia global. Incluso haciendo avance dividido como lo es un Shen. Y Isurus responde con Maokai. Sí, creo que está bien esto porque te asegurás igual que en los dos bloqueos que quedan no te saquen alguno de los tanques que podés jugar en el carril superior. Así que lo eligen, nos muestran mucho y pueden utilizar los dos bloqueos. Más la primera selección que les queda ahora para poder abrir un poco más la estrategia y ver específicamente cómo vulnerar a Hafnet con el last pick también. Así que lo hacen bien. Lo más probable es que veamos también por parte de Isurus ahora la selección del carralero central para mantener a la Miss Fortune como una selección flexible. Y los bloqueos por parte de Isurus y de Hafnet empiezan a caer ya en esta segunda fase. Un Malzahar que no va a poder ser visto como soporte y ojo, tampoco como carril central porque hoy lo vimos en la LCS de Europa. Un Malzahar en el carril central en la escuadra de, en el partido entre Fanatic y Vitality que jugó en contra de un Zera que apareció ahí. Y había un Kennen tirador también en la misma escuadra donde se encontraba el Malzahar. Así que no va a estar este Malzahar. Corki también completamente denegado por parte de Isurus Gaming que me parece una muy buena idea. Como tú lo estabas mencionando, no se tienen que acercar a ese Graves. Y con Varus y Corki en la escuadra de Hafnet podría haber causado dos tragos y completado una composición de Pou bastante potente. Sí, sin duda. Igualmente creo que esto va a definir totalmente el carril central acá. A ver que banean, perfecto. Sacaron Noriana. No sé realmente qué es lo que va a jugar ahora Isurus. Porque hay muchas cosas acá. Tenemos Cassiopeia, te podría decir, que podría ser un buen pick para Everton. No está Rice, está Sir. Víctor podría ser una alternativa también que todavía la estamos viendo en la escena competitiva. Hay bastantes, hay bastantes elecciones. De todos modos está, por ejemplo, LeBlanc completamente denegado. El Rice y el Jace denegados que no van a poder ir para el carril central. Y bueno, como no pudieron mostrar o como no pudieron seleccionar en este caso el carril central, los muchachos de Isurus deciden dejarlo para el final y tener la selección en contra de esa Cassiopeia que ya nos empieza a mostrar Hafnet. Y aparece nuevamente el dueño de las sombras. Perfecto, la verdad que elegir un Thresh en este momento es terrible porque tenés dos atiradores que no tienen prácticamente control. O sea, solamente tenés, digamos, el Snare, o sea, la inmovilización de Jin. Pero no creo que realmente puedas pelear en control de masas contra un Varus Thresh, la verdad. En contra, exacto, en contra de un Thresh. Ese Jin junto con Miss Fortune la van a pasar bastante mal. Bueno, carril central entonces completamente seleccionado. Es una talilla que va a caer en manos de EMP en contra de la Cassiopeia del Smart que en las últimas semanas ha tenido un desempeño bastante sorpresivo y para bien. Me preocupa un poco el hecho de que al tener triple tirador, o sea, que realmente no tenés mucho control de masas, ¿cómo hacés para frenar a Bugax y Bugax llega a ser un muro imparable? ¿Entendés? ¿Cómo frenás a que, digamos, Rod, si llega a ejecutar a uno, no reseté constantemente porque tienes targets super squishy? Eso es lo importante también. Rod va a tener resets gratis. Bueno, no es gratis, pero se lleva a llevar uno que además de quitarle daño potencial a Isaurus Gaming, le va a dar el reset para saltar sobre otro que les va a costar más de negar a este salto Rod porque van a tener un poco menos de daño cada vez más. Sí, sin duda también el hecho de que tengan mucho daño puede hacer que se confíen demasiado en mantener sus nidos de Gen. También vimos cómo le afectó muchísimo recién a la escuadra de Rebirth que no podían jugar en contra, digamos, de ese Gen. Relenus lo hacía muy bien. Y bueno, tenemos el encuentro destacado, Seicro vs. Kindles. Ahí están los tiradores entonces de cada escuadra. Seicro que jugaba en Isaurus Gaming y Kindles que llegó a reemplazar a Seicro justamente con un KDA de 4.4. El novato de esta Copa Kindles y 1.9 a este experimentado tirador que ha pasado por ya muchísimas escuadras, entre ellas lo mencionábamos Isaurus y también estuvo en Chaos Latin Gamers hace un par de años. Sí, Seicro ya tiene bastante años en la escena. También este, bueno, Batman creo que lo conoce un poquito. Sí. Ya hemos visto un poco de dinámicas ahí. Al principio se mareaban un poco, tenían un par de misplays, pero bueno, ahora vienen jugando mucho más. Y bueno, vamos a pasar hacia lo que nos concierne, querido Tommy. Vamos a ir a la grieta del invocador y en la esquina superior derecha de la pantalla y del lado rojo liderando la punta, los tiburones. Estoy hablando de la escuadra de Isaurus Gaming. Y en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul, tratando de escalar en esta tabla de posiciones, tenemos a la escuadra de Halfnet eSports. Bien, los chicos se van a meter rápidamente a agarrar sus lugares. El chis, el chis del pastizal de bot. Vamos a ver, ¿ah? Esa es la jugada que haces de nivel 1 a nivel 15, cuando no tenés flash y nada por el estilo, sabés que lo agarrás y listo. Todo tranquilo, ¿ah? Todo tranquilo. Se pone un sentinela, de todos modos, Halfnet. Es bien adelantado en ese arbusto para ver si es que llega Kindles junto con Newby, que están en la parte inferior del río y todavía no los han visto los muchachos de Halfnet. A ver dónde parten las junglas. Mira, Pride va a aprovechar. Va a aprovechar, exactamente, porque va a partir por la parte inferior de QQmore. ¿Qué? Se va a saltar ese campamento porque va a ir directamente al rojo después de hacer la bonificación azul y también el campamento de los lobos. Exactamente. Aparte, recordemos que Grace es uno de los junglas que menos vida pierde porque puede kitear muy bien. Ahora lo vamos a ver, de hecho. Sí, tenía un knockback ahí y lo puede utilizar. Ahí va. Exactamente, lo hace muy bien QQmore. Prácticamente no recibe nada de daño. Mientras tanto, Rod tiene que, digamos, utilizar la ayuda de su soporte y encima una poción. Y también la maestría, se estamos viendo, ¿no? Toque de la muerte ignia por parte de ambos tiradores, tanto Sacred como Kindles. Jin y Varus son dos de los tiradores que se utilizan con esta maestría y que les cae muy bien, por excelencia. Porque siguen haciendo daño después de pegar. No hacen tanto su daño, especialmente el Varus, en sus autoataques, sino que en el poke puede hacer distancia. Jin es una cosa diferente, pero como tiene un DPS tan bajo, como tiene un DPS que, un daño por segundo, que se demora en hacer efecto. Le cae muy bien el toque de la muerte ignia, porque cada golpe que pega, hace mucho daño, pero se demora en pegarlo. Sí, igualmente. Oh, cuidado, porque está ganando muy bien acá el trae Bugax. Uno versus uno. Vamos a ver si puede. Creo que Práez va a tener que quemar un poco. Sí, lo vamos a ver. ¡Batá! ¡El asesinato! ¡La primera sangre para Bugax! ¡Se lo lleva! No, se confió totalmente, Práez. Soleatres, man. Pero no podés pelearle porque tiene un escudo gran. ¿Sabés qué te va a ganar? Sí, está bien. Intercambio, porque en básicos aparte. Y porque tiene la maestría para duelear. ¿Vos tenés una maestría del coloso? En básicos y nivel 2, Pride termina cayendo en manos de Bugax en el carril superior, que empieza a comer sushi de tiburón, por lo menos por ahora le sale bien. Me llama mucho la atención, ¿ah? Pride no utiliza el destello, aunque claro, Bugax lo más probable es que hubiese utilizado el destello también. Pero el momento era antes. Ibas a perder, ahí ya sabías que ibas a perder el intercambio. Perfecto, lo hace muy bien Bugax. ¿Y sabes por qué? Porque Bugax tenía el provocar y en caso de que Pride hubiese utilizado el destello, Bugax lo iba a atrapar igual. Sí, o sea, aparte, algo de destacar es, reitero, las maestrías, hubo un cambio en este parche, las maestrías. La maestría del coloso te sirve ahora como frontline, porque te da más escudo por la cantidad de enemigos que haya alrededor cuando vos utilizas un control. Cuando vas a hacer teamfight. Exacto, pero no te sirve más para duelear uno contra uno, porque el escudo que te da por solo pelear contra uno es muy bajo. Es muy bajo. Y te gana mucho más con la otra maestría que tiene Bugax. Y veíamos cómo le pudo hacer proc casi cuatro veces y más contra un mauka. Y ahora sí que va a tener la ventaja Bugax. A ver, tiene que tener cuidado Pride porque va a gastar mucho mana para poder mantener la presión. Sí, ojo, que se fue a base Pride y también volvió Bugax, ambos gastando la teletransportación para llegar al carrer superior. O sea, al carrer superior, pero en este sector del mapa ambos llegan con una diferencia significativa de objetos en estos momentos. Se compró botas Pride, mientras que Bugax se compra un cristal de Rui. Sí, creo que predijo muy bien Pride que Bugax no iba a comprarse unas botas de movimiento. Entonces esto le permite básicamente poder mantener la distancia si es que decide perseguirlo. Y bueno, lo juega bien tranquilo. Va a sacar su segundo anillo de gran. Ahora sí que va a poder presionar la línea sin problemas y recuperar mana en el proceso. Así que creo que no está tan mal la línea tampoco para Pride. Tiene que esperar las peleas en equipo porque ahí es donde está el fuerte. Ven a Rod, ven a Rod, cae en bengalas por parte de Isurus Gaming rápidamente. Ahí está, lo veíamos cómo iban a informar que se movilizaba Rod a utilizar un sentinela en ese sector. Y ahora lo ven de vuelta, lo ven de vuelta. Saben que está en el campamento de los lobos. QQMor lo tiene perfectamente ubicado al junglero de Haffnet. Mientras los intercambios en el carrer superior siguen sucediendo. Y Bugax que también tiene pociones para tener sustento. No, aparte ya no tiene mucho sentido que Pride intente pelear contra el Shen. Le están sacando 13 súbitos. Estos son dos oleadas más el canon. Aparte, no es por nada, pero me parece que tiene el kit ideal Shen para poder pelear contra un Maokai. Porque le ganás y le denegás muchos ataques básicos. Uy, se va a meter ahí Rod. Ah, sube de nivel encima. Le roba uno de los Razors. Cuidado, porque lo van a agarrar acá. ¿Sabes cuál es el problema que tiene este carrer superior en estos momentos? Uy, cuidado. Intercambios en el carrer inferior no pasa nada. Me parece que Bat Milk ya había gastado su sentencia de muerte. El problema del carrer superior es que cuando tienes una línea que vas a perder, obviamente ahora Pride tiene que aguantar. Se le va a complicar mucho. Pero cuando tienes una línea que vas a perder, por lo general una buena jugada es acabar con la fase de líneas rápido. Pero, si acabas con la fase de líneas en este preciso enfrentamiento entre estos carreros superiores, Shen tiene una presencia global mucho más fuerte que Pride. Y si es que eso sucede tendría Bugax completa libertad para moverse a hacer emboscadas hacia otros sectores y me parece que eso no está muy bueno para Isurus. Aparte, algo que está pasando acá me parece que es muy positivo. Es que Rod va a aparecer por el carril superior y es donde no tiene visión, lo van a agarrar, lo van a hacer pedazos. Me parece a Pride. Nada para hacer mucho daño. Cuidado, no tiene que quemar al destello. Sí. No, lo quema. Y se salva. Y se salva. ¿Por qué no usó ninguno de los destellos de Halfnet? Bueno, venía llegando QQMore. No sabía de esto Halfnet. No sabía de estas intenciones del junglero Isurus Gaming. Tanto Bugax como Rod no sabían porque no había un sentinel ahí. Quizás lo vieron un poco después o justo cuando ya estaban en rango del destello. Pero la presencia de QQ termina por salvarle la vida a Pride, que utiliza un destello defensivo para salir de ese sector. Me llama mucho, mucho la atención el hecho de que Pride haya estado tan adelante. Cuidado con esto. No hay nadie. No, no, lo está baiteando, lo está baiteando. Esos son Mind Tricks que está utilizando el amigo Bad Milk. Lo hace muy bien. Le hace creer que... ¡Oh! ¡La sentencia de muerte! ¡Uy! Pensé que conectaba. Lo peinó. La peinó a la Mid Fortune. Le acomodó el pelo. Le dijo, bueno, no, mirá, vas para este lado. Se salva con lo justo, Newbie. Y bueno, esto es un poco el pasivo que tiene Mid Fortune. No tiene mucha velocidad. Hace que ese tipo de habilidades sean difíciles de conectar. Invade muy bien la gente de Halfnet. Creo que van a intentar hacer la bonificación roja. No tiene su costigo todavía. Ah, y la sentencia de muerte por parte de Bad Milk que no conectaba. Va a subir a nivel 6, Rod. Hay que tener cuidado. Ya subió. Acaba de subir. ¡Uy, uy, 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 uy! Y ahora, bueno, evoluciona las garras, por supuesto. Esto es lo que tiene que pasar. También utilizan sentinales profundos en la jungla de Isurus Gaming. Ahora QQMor va a pasar por el campamento de los lobos y después va a saber Halfnet donde se encuentra el junglero. Información muy importante. Cuidado con el daño que estaba haciendo EMP en el carril central. Sí, EMP puede hacer mucho daño con Talía. Sabemos que tiene un juego temprano muy bueno. En contraste de Cassiopeia, que tiene un juego temprano no tan bueno. Igualmente lo van a contrarrestar esto porque le denegan el primer azul, la primera bonificación azul a EMP. Y esto va a hacer que, o sea, que por lo menos Cassiopeia tenga la forma de contrarrestar ese tipo de agresión constante. Está muy bueno porque también tiene que llenar su lágrima con acumulaciones para poder después llegar al juego tardío de manera más fuerte. Y con esta bonificación azul lo va a poder hacer con una facilidad mayor. Porque EMP tampoco la va a poder estar jarraseando, molestando, tanto como si él tuviera la bonificación azul también. No solo eso, sino que también Cassiopeia va a poder mantener la presión sobre el carril central. A ver si le sale bien a Batmilk. Se queda quieto esta vez. Exactamente, se va a llevar todos los hits. Sin problema, no se mueven esta vez. No se mueven. Esta vez tiene que volver a base Seicro. De hecho, incluso empieza a volver a base mientras está Batmilk ahí esperando. Pero no se pueden ir porque viene una oleada de súbditos bastante suculenta para llevarse para el tirador de Halfnet. Que en estos momentos va por detrás en últimos golpes en comparación con Kindles. Sí, pero no pasa nada. Creo que sabés que cuando tenés una lágrima de la diosa y tu rival tiene penetración de letalidad y daño. No tiene sentido pelear. También hay una Miss Fortune que te pokea demasiado. Vos tenés un Thresh que es una amenaza constante y eso hace que no sean overagresivos. Pero ojo. Cuidado, lo van a agarrar a Bubax. Sí, cuidado en el carril superior. No, no pasa mayores. No pasa mayores. Entonces, ambos carriles inferiores ya volvieron a base una vez. En el principio me parecía que los muchachos de Isurus todavía no. Están esperando que se vuelvan a base. Perfecto. Saben que no pueden cancelar el recall y lo van a hacer enseguida al dragón infernal. Esto es genial. Porque le denegás un dragón infernal a Kyukyumor que tiene un Graves. Necesita de también un Jin que se beneficia mucho del daño físico que puede obtener gracias a esto. Estaban esperando a ver si es que veían a los muchachos de Isurus en el canal inferior empujando la línea. Como no los vieron, se mandó de una rod en conjunto con Lesmart a hacer esta bonificación. No, lo van a agarrar acá. Cuidado, lo van a agarrar a Bubax. Se mete por cualquier lado. ¿Qué es muy bajo, Kyukyumor? Tiene muy poca vida. Bubax se tiene que ir de acá. Tiene su destello todavía. No es el indicador. Está intercambiando objetivos. Probablemente no termine llevándose esta torreta. O probablemente sí. Ah, cuidado. Bueno, Bubax tiene teletransportación para volver porque está yéndose a la base nuevamente. Y Kyukyumor tiene la bonificación roja en el canal superior. Usa la teletransportación para volver y a ver qué sucede aquí. Va a salvar la torreta que había quedado en mitad de vida. Me parece que está bien porque la intención de Isurus Gaming era intercambiar esa bonificación del dragón por daño o incluso la torre del canal superior. Sí, lo hace bien me parece. Creo que Kyukyumor estaba esperando y creo que sabía que Kassig no estaba de ese lado. Podían haber aprovechado la ventaja, sí, pero pierde mucha vida Pride en el intercambio. Y además cuando se mete abajo de torre, Kyukyumor arranca tanqueando a él la torre. Entonces no te sirve esto. Además, por ejemplo, si llega a usar Maokai cuando él tiene la agresión, la avanzada retorcida, no le sigue pegando a él. Le empieza a pegar al otro campeón porque se hace intergeteable por un rato. Entonces ahí se cambia la agresión. Tiene que tener mucho cuidado. No es tan sencillo. Bandit no ha conectado ni una sentencia a muerte. No, no que hayamos visto todavía. Mirá las botas que saca además como primer objeto. ¿Bat Milk? Sí. Ah, uy, botas de rapidez. Botas de rapidez entonces para el soporte de Halfnet Esports. Me imagino que para tratar de hacer con mayor facilidad los pickups o las cazadas cuando ya se empieza a movilizar, como lo vemos ahora de hecho. Empieza a ir hacia el carril central a ganar visión probablemente también. Y cuidado con EMP que está Bat Milk acechando tu territorio. Sí, aparte reduce el efecto de los... Viene Kiki Moore. Cuidado, se va a agarrar Kiki Moore. Va a estar contra Bubax. Acá los dos es un 2 versus 1 en Turiza. El Town para salir de ahí todavía tiene su destello. Vamos a ver si puede. Mucho daño por parte de Kiki Moore. Vamos a ver si puede. Uy, lo agarran justo. Rod tiene que salir también porque se peleaba contra EMP. Ahora está bajo la torre Bubax. Vamos a ver si puedo. Esto es un 1 versus 2. Ay, no, agarra el daño colateral. Muy bien Bubax. Y no quema el destello. No, no quema el destello. De hecho, esquivó. El daño colateral no lo esquivó. Termina esquivando la Q de Graves. Y de muy buena manera. Le faltó daño. Ay, Pride no podía seguir tanqueando esa torreta de rango 1 en el carril superior. Lo hace muy bien. Pero esto es la torre para Isurus igual. Esto es la torre para Isurus, sí. Y bueno, tuvo que volver a base Rod también porque lo encontraba él. Ay, lo van a agarrar a Kainless. Ahora sí, la sentencia de muerte que no conecta. Vamos a ver si lo van a agarrar todos a él. Perfecto. Se metía con el mantener su nido. Cuidado. Lesmar se tiene que ir de acá. Vamos a ver si puede. Sí, la definitiva conectando sobre Emplo. Deja totalmente petrificado. También, bueno, hace un intercambio bueno la gente de Isurus. Porque igual, o sea, se lleva la torre. Pierden al tirador en el carril inferior. Igual querían hacer agresiones. Y muy bien Newby agarrando desde el lado donde no tienen visión. Pero lo que estoy viendo, Gaby, también es un half-net que está intercambiando objetivos del mismo modo que lo hizo Isurus. Llegó al carril inferior sabiendo que iban a perder esa torreta. Así que aprovecharon de iniciar en contra de Kainless que lo veían solos junto con la definitiva. Al mantenerse unidos de Bugax y se logran llevar un asesinato también. El oro está exactamente idéntico para ambas escuadras. Sin embargo, half-net tiene un dragón e Isurus no. No da oro. Lo sé. Pero Isurus tiene una torre y half-net no. Sí, no. Creo que igual, a pesar de que están idénticos en oro, hay que destacar que tiene una torre Isurus. Está mucho más abierto el mapa para ellos. Saben que aparte es en el carril superior. O sea, lo raro de esto es que como cae la torre en el carril superior no tenés que cambiar las líneas. Tenés que seguir presionando en bot. Y lo que acaba de pasar es terrible. Porque como saben que tienen que seguir en bot, darle una muerte a tu botlane, o sea, darle un asesinato, como es en el caso ahora de Seikro, los deja adelante. Entonces, ¿cómo va a ser Isurus para tirar la torre del carril inferior sabiendo que su botlane está atrás? Y que ahora, o sea, para gankear al Shen tiene una línea mucho más larga, pero no le quemaste el destello ni nada por el estilo. Van a tener que trabajar mucho acá. Ojo también con Kindless y Newbie, que para esquivar, porque necesita movilidad para esquivar todo el control que tiene Huffnet en el carril inferior, ambos sacan botas de rapidez también. Sí, sí, sí. Sí, lo pueden utilizar esto. Me parece que en el sentido de por qué Batmig utiliza las botas estas es porque Miss Fortune es un soporte mucho más rápido que Thresh. Claro. Entonces, además... Tiene la pasiva activada. Sí, y el enlentecimiento que... o sea, el único control de masa que tiene es un enlentecimiento, entonces con las botas de rapidez podés evitar parte del slow. Y podés seguir enganchándola. Pero responde bien Newbie, saca más o menos algo similar. Y bueno, tenemos que ver si logra aprovechar esta ventaja, ¿no? Uy, cuidado, que ahora le van a pegar mucho. El llamado en el Shen igual tiene su destello. A ver si puede decir... Uy, cuidado, recibe mucho daño, ¿no? El cuarto hit que pasa muy cerca. Cuidado, Newbie. No tiene para nada. Está Rod, cuidado. Viene Rod. Está Kyukimor también. Va a aparecer Kyukimor. Utiliza todo lo que tiene. El daño que hace el flash hacia adelante. Cuidado porque va a aparecer también la definitiva. Para cerrar ahí, muy bien jugado por parte de Isurus. Colapsa y acá es como veíamos que va a tirar la torre del carril inferior. Tenía que hacer un esfuerzo. Algo tenía que hacer porque la botlane estaba atrás. Y no, y no, Isurus Gaming. Este es el macro juego que conocemos de la escuadra, o que conocíamos de la escuadra de los tiburones, que ya nos tenían acostumbrados. Y es entonces una torre más para la escuadra de Isurus. Y se suma a un asesinato. Sí, es un poco de oro blando, digamos, el que sacan. Porque básicamente cuando tiren las torres los chicos de Havnet también van a recuperarlo. Están iguales en farm. Por lo que veo acá, digo, Boax va arriba. Y bueno, acá veíamos un poco la ripple. Creo que Bad Milk pecó al tirar esa sentencia a la muerte. Se tenía que haber ido de una. Y podría haber sido mucho más fácil si conectaba esa última. Esa era, Seicro, fue buenísimo. Si conectaba esa última, el último golpe del llamado Senna podría haber sido más fácil para la escuadra de Isurus. Pero tiene que gastar el destello de Kyukyumor. Después llega M con su definitiva. Sale de buena manera Seicro con su destello. Y queda en absolutamente nada. Pero la torre, de todos modos, se va a manos de Isurus. Sí, van 24.000 de oro a 25.000. A pesar de tener dos torres a favor Isurus, me llama la atención la poca diferencia de oro que hay. Porque aparte es la primera sangre de una torre. No es solo esto. Y acá vemos lo que pasa con Varus, ¿verdad? Por más que salga medio raro de la línea, siempre va a poder limpiar y, digamos, limpiar la soledad de súbito muy tranquilo en el carril central. Es una línea corta y sus flechas penetrantes le permiten básicamente hacerle daño a toda la wave. Tranquilo. No tiene problemas en limpiarlo. Es más, le sirve mucho más estar ahí, te diré. Exactamente. Sale el segundo dragón, caen bengalas ya por parte de Isurus Gaming. Me parece que es un dragón de los océanos, ¿no? Sí. Si no es de los océanos con todas las bengalas que hay ahí, no alcanzo a ver. O es de las nubes. No, es de los océanos, finalmente. Esta bonificación que le puede servir bastante a la escuadra de Haffnet por todo el control. Bueno, principalmente a Seicro y también al Smart, que necesitan el maná y la recuperación de vida para poder mantenerse en las batallas. Algo a destacar de todo esto es que en ese momento que lo engancharon a Bad Milk, Bugax no tiró su definitiva. No usó el mantenerse unidos. Creo que, o sea, no sé, me parece que podía haber utilizado. Había una play para hacer ahí y no sé cómo estaban los números, no me acuerdo. Cuidado, cuidado, el llamado en escena así va a utilizar la linterna. Muy bien, lo sacan. Queman dos definitivas los chicos de Isurus. Demasiado, ¿eh? Pero pueden empujar ahora a la torre del carrer central a hacerle algo de daño. Está Emp, cuidado que está Emp en ese sector. Casi atrapa a Bad Milk. Lo hace, sí. Lo hace, sí. Finalmente la doble de de Yin y rota Isurus. Rota el carril central. Mientras que ven que está Les Marte en el carrer inferior. Extraño, era a un caralero central empujando por este sector. Y Emp, dubitativo. Ah, puede utilizar la definitiva por las espaldas. Cuidado. Cuidado, ahora sí la definitiva. Están peleando el 1 vs 1 acá. Bugax contra Pry. Está en la lucha de Mesta, por. Mira, mira, mira. No te puedo creer. A ver, está pidiendo ayuda acá la gente de Hamnet. Quiere intentar pelear esto. Uy, la definitiva por parte de Emp. Cerrando el camino. Quieren tirar esta torre a todo costo. Cuidado, ahora sí va a entrar. El mantenerse unidos. Hoy va a aparecer el Jeng. Va Bugax, lo va a terminar. Aquí se va. Ahora hay el daño que hacen. Cae Rod inmediatamente en la teletransportación. Entrando por parte de Pry, que fue a la base. Fue a la base y ahora Sima tira al teleport. ¿De dónde salió tanto daño? Uy, lo va a agarrar justo Emp, a Buax. Lo tira para atrás. Pry está acá también. Uy, recibe un poquito de daño. Le hace el deseo de muerte. Badmik está con los ojos cruzados el día de hoy. Pero Rod entró a morir. ¿Cómo le pegaron tanto? ¿Qué fue lo que le pegó tanto? El cuarto hit, me parece. Probablemente sí. Habría que ver la repetición. Pero es que lo reventaron. Igual. Hubo daño de Newbie, pero si es que fue tan explosivo, me parece que debe haber sido, no sé, una Q de Newbie junto con el cuarto golpe de las barras. Ahora lo vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Sin duda. No, me parece que se comió el cuarto hit de Kindles porque otra cosa no pudo... Hubo algo que lo dejó nada de vida enseguida. Sí, quedó en 10. Sí, sí. Ahí está. Vamos a ver la repetición. Lo que estaba sucediendo aquí. Utilizaba su definitiva, el muro talilla. Y aquí vamos a ver la repetición. Caía Rod, destruían a Kindles. Ah, bueno. Fue todo ese daño junto. Fue el cuarto golpe de Kindles junto con la devolución de la Q de Graves. Sí, igual creo que le empezaron a pegar cuando se le fue el escudo de Shen. Se le fue el escudo de Shen y ahí empezó a recibir todo el daño. No querían gastar daño gratis. Sí. Enfriamientos en daño que no iba a servir para nada. Se confió a Rod, en realidad, en ese sentido. Porque tendría que haber salido ni bien se le terminaba el escudo. Ya lo había dejado al Shen y se había muerto prácticamente el objetivo que él quería matar. Así que no creo que tenía sentido quedarse. Hace mucho daño Miss Fortune también, ¿eh? Hay que tener en cuenta que no es alguien a ignorar. Y bueno, quedan ahora sí a 2.000 de oro arriba. Mantiene Isurus la diferencia. No se ha alargado esto, ¿eh? Ojo, que tiene lo que habíamos mencionado anteriormente. Tiene dos torretas potenciales extra. Cuidado, ay, la definitiva por parte de Seicro que no conecta. Lo van a agarrar a Ledesmart. Ahora sí, el llamado en escena. Vamos a ver si logra agarrar la linterna. El pasaje oscuro sacándolo ahí. Badmilk también tanqueando todos los cuatro golpes. Realmente todo happened. Gasta Ledesmart, gasta destello, definitiva, fantasmal. Seicro gasta su definitiva también. Y no lograron agarrar a Kindles, que termina utilizando su destello también para salir de esos aprietos. Sí, sí, lo hace muy bien. Badmilk está muy errado con esa sentencia de las muertes. Se está notando demasiado. O sea, tiene asistencias porque tira el pasaje oscuro y eso lo está haciendo bien. Pero las sentencias de las muertes no están conectando. Me parece que las tiene que tirar desde puntos donde no haya visión. Jugar un poco más a eso. Jugar en espacios más reducidos o cosas así. Donde si bien Miss Fortune puede aprovecharlo, pero me parece que también Cassiopeia y Varus. O sea, juntar un poco más ahí suyo. Uy, cuidado con Pryde viene por detrás. Porque se va a meter. Saben que no tiene la definitiva Cassiopeia. Ahora sí se va a meter con todo. Vamos a ver si puede. La sentencia de las muertes que pasa muy cerca del amigo Kain. Ahora sí se está peleando contra Pryde. La curación. Vamos a ver si puede. Queda peleando contra Pryde. Pryde está solo. Uy, logra terminarlo. Al amigo Seicro. Las iba a caer a mano del Esmar. Tremendo. La pelea que metía Pryde. Ahí estaba contra tres, pero muy bien cerrado por parte de Emp. Sí. Que moría también, ojo. Terminaba cayendo Emp en manos de él. La verdad, no alcanzábamos a ver. Creo que fue Bubax, ¿eh? Porque estábamos muy atentos a lo que estaba sucediendo entre Pryde y tres integrantes de la escuadra de Halfnet. Termina cayendo Seicro, pero se pueden llevar la vida de la línea frontal de la escuadra de Isurus. Y no pueden hacer nada ahora para defender esta torreta que termina cayendo. Es la primera. Y el oro. ¿Quedan iguales? Idénticos. Ahí está. Acá vemos cómo es que cae Emp. Emp tira muy bien la pared. Mirá que bien que lo encierra. Está, pero iba a pelear contra Rod y Rod lo hace pedazo. Le tira enseguida el castigo. Lo destruye. Aunque le pegaron un poco a los minions, ¿no? Uh, bueno, ahí está Bubax. Fue Bubax el que utilizó el despedido de manera ofensiva. Ah, fue Rod. La bonificación roja se lo termina llevando. Y aquí Pryde aguanta. Se lleva el asesinato de Seicro, pero después nada más podía ser en contra del daño sostenido de una. Casio Pella, cuidado con esto, que le caía. Ahora, uy, le caía la definitiva de Varus a Kindles, pero no había nadie cerca de Haffnet para continuar, para hacer el seguimiento de esa iniciación. Lo asusta un poquito. Igual tenía su curación, tenía todo a favor ahí. Iba a poder jugar tranquilo. Ahora se tiene que poner las pilas de Haffnet, terminar y abrir el mapa, porque perdió las tres torres tier 1. Si bien ellos sacan muerte, no logran traducir esto a muchos objetivos. ¿Se llevaron la primera torre de la partida? Sí, pero te devolvieron con otra torre en tu contra. Pero hay cuidado, porque acá hay un 2 vs 1, no tiene que jugar con esto. Lesmar no tiene su destello todavía. No, tiene su definitiva, tiene su fantasmal, alguna manera de defenderse tiene todavía. Pero cuidado, porque el daño súbito que puede tener un Graves, especialmente allá en 23 minutos de partida, puede ser letal para esta Casio Pella. Sí, igual tienen al mantenerse un nido de Gen, no hay ningún problema, ya lo tiene cargado. Bubax lo va a poder utilizar. Esto te puede jugar bastante en contra, porque vos sos un mago que decís, ah, listo, la mato a Casio Pella. Pero no creo que sea tan fácil sabiendo que hay un Gen por ahí y que te ha complicado del minuto 1 en el 1 vs 1. Se mueven al carril inferior, mi querido Gaby, porque en 5 segundos sale la siguiente bonificación del dragón de las montañas. Y la visión va a jugar un papel primordial en la lucha por este objetivo alado de la grieta del invocador. El dragón de las montañas le viene muy bien a la gente de Havnet, porque tienen buen asedio y sinceramente le va a facilitar mucho más terminar con las estructuras. Tienen que abrir el mapa, así que lo tienen que aprovechar. No, no creo que se vaya a meter la gente de Havnet. No tiene idea Isurus de que están haciendo este objetivo, de hecho, tarde, se está moviendo para allá, no lo sabía. Ah, la teletransportación entrando por parte de Pry, muy tarde. Vamos a ver si Reduce puede, cuidado, tiene su fantasmal. Lesmart intentan reubicar al Yen, el Yen estaba ahí cerca, ¿para qué tiraron el mantenerse unido? Cuidado, mientras tanto en el carril central empieza a empujar Seicro en solitario. Podría llevarse esta torreta y ser fatal para la escuadra de Isurus Gaming, que se va a tener que replegar y volver a la base. Lo está jugando muy bien el macro, Havnet, y esa decisión de ir, sabiendo que no tenía visión Isurus, al pit del dragón en solitario, Rod, mientras el resto se mostraron las líneas, fue perfecta. Sí, no, hace muy buen disengage la gente de Havnet, tira muy bien la marcha atrás. La tiene nuevita, ¿eh? Perfecto, se llega en el objetivo, dijeron, muchachos, acá no hay nada más que pelearnos, vamos. Y qué mejor irte sabiendo que tenés un 3, que podés usar el pasaje oscuro, podés salir de ahí. No tiene sentido ponerte a pelear, sinceramente, así que lo hace bien Havnet, me gusta lo que veo. Y bueno, se mantiene un K de hora atrás, o sea, mil de hora atrás, como venía hace un muy buen rato. Creo que ha sido una de las partidas más cerradas que ha tenido Isurus en este momento, ¿no? Así contra Havnet, seguro. Y probablemente sí, aún un solo K de diferencia entre ambas escuadras. Tres torres, sí, a favor de Isurus, una sola a favor de Havnet. Y son dos ya los dragones que tienen los lobos en sus manos y son de los potentes. La diferencia individual que hay también de oro, hay muchos súbditos a favor en el carril superior. Y tenemos un poco en el carril del medio, que son más o menos 20 súbditos. Esto, para que hagamos una idea, 18 súbditos son más o menos una kill. Así que básicamente tiene una muerte a favor y otra por encima el amigo Lesmar por sobre él. Así que muy buen trabajo por él, nuevamente destacándose en el carril central. De fuego y de las montañas, Gaby. Los dragones que tiene la escuadra de Havnet, mientras que Isurus, algo más de sustento. Tienen un dragón de los océanos y lo que tú bien estabas mencionando, el desempeño que ha tenido Lesmart en el carril central, que le saca 20 súbditos a EMP y que además tiene un asesinato mientras que EMP no lo tiene. Demostrando que se encuentra, por lo menos a mí parecer, desde que yo lo vengo casteando en esta copa, en uno de sus mejores momentos. Sí, sin duda se está jugando bien Lesmart. Ayer tuvo una partida muy buena, la segunda le costó un poco más. Pero bueno, tiene que seguir así, consistente, metiéndole ganas y garra por sobre todo. Y bueno, también darse cuenta que está jugando contra EMP, uno de los top laners que me ponen en la copa. Uy, cuidado, Pryce viene llegando a EMP. Va a aparecer así el mantenerse unido también de Gen. Cuidado, el llamado en escena, mucho daño sobre Lesmart. La definitiva entrando sobre EMP, pero no, EMP justo miraba para el otro lado. Cuidado, vamos a ver si puede, no. Logra terminarlo EMP al amigo Lesmart. Ahora sí, mirá lo que pasa acá. Tres contra uno, aparece gente de Isurus hasta abajo de la alfombra. No te puedo creer, ahora sí, Haffnet trae los refuerzos. Cuidado, Rado, no te pongas a fechequear acá, por favor, que te van a explotar. Uy, 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 qué difícil para Haffnet. Creo que se confiaron del mantenerse unido, pero llegó antes Isurus. El cuarto golpe del llamado Senna le termina conectando en contra de Lesmart. Y es por esto que el carrilero central de la escuadra de Haffnet nada puede hacer, no puede aguantar mucho más, a pesar de que había gastado su definitiva. Pero se queda con el destello y con el fantasma en sus manos. Ojo con eso. Sí, sí, lo hace bien, creo. Lesmart guarda las habilidades de invocador, sabe que estaba muerto. Igual, qué bien que lo hace EMP. Cómo hace el timing correcto para evitar que le conecte la definitiva Cassiopeia. Se va justo hacia atrás y mira hacia el otro lado. Bien por parte de los peoros. Se tiene que ir de acá, me parece, o llamar refuerzos. Sí, está llamando refuerzos, pero estuvo muy bien ahí la corrupción por parte de Seicro que conecta en contra del junglero de Isurus Gaming. Y luego la sentencia de muerte, como tú bien lo decías, Gaby, también la primera del partido, por lo menos, que hemos visto nosotros. Y aseguran la muerte de los jungleros, lo que les va a probablemente costar la torreta del carril superior a la escuadra de Haffnet. Llegan los tres justo, van a poder limpiar muy bien. Pero cuidado, que en el carril central se encuentra Lesmart. Sí, Lesmart está presionando totalmente la torre del carril central. Le pega muchísimo porque tiene bastante AP. Cuidado, se va a cruzar acá. Ahora sí aparece la definitiva de EMP intentando cerrar el camino porque también estaba colapsando. Pry cancela la teletransportación. Buax, que estaba apareciendo. Uy, vamos a ver si puede. Uy, llamaba el seno haciendo mucho daño. Cuidado. ¡Ay! ¡Lo que pega, mamá! No, y eso fue un error... A ver, no quiero sonar manjadero, pero lo que estaba tratando de hacer en esos momentos Kindles era limpiar la oreada de súbditos. Nada más, porque sabía que no podía aguantar. Y ese fue un error de novato de Rod, porque se puso en la trayectoria de la ola de súbditos, justamente le llega el cuarto golpe. Y justo para el cuarto golpe. Y le quita una barbaridad de día. 600 le pegó ese golpe. Va a soñar con el daño de Jean, la verdad. Rod el día de hoy se comió recién un cuarto hit. Veíamos cuando hacía la jugada en el carril central. Le pegaba muchísimo hoy. No tiene nada, me parece. Sí, se va a meter con todo acá la gente. ¿No han visto el Sentinela todavía que se encuentra ahí? Bueno, no sé por qué se retiran si no vieron el Sentinela. Tampoco vieron que venía llegando alguien. Solo vieron que le estaba tirando el carril inferior Bugax. Sí, creo que vieron que Bugax está presionando muy bien. Saben que tiene el mantener su nido. Aparte tiene una hidra titánica en este momento. Puede presionar mucho más rápido que el Maokai. Si bien el Maokai puede terminar con una wave rápido, como que si hay un Jean del otro lado no va a poder pelearle. Ahora empieza a asignar muchos recursos Haffnet, Cross Map y empieza a cerrar la ventaja. Pasa arriba en oro por 200, pero es la primera vez en la partida en la que está arriba. Es también porque se llevó una torreta en el carril inferior. Dos a tres se encuentran estos objetivos que han estado definiendo quiénes son los que van arriba en el marcador de oro. Marcan arriba ahora el carril superior Bugax. Va a ir para allá y los chicos de Hamels ya saben que tienen que hacer lo posible. A ver si pueden llevar. Oh, y el daño que recibe Kiki Moore. Cuidado, se está regalando demasiado. Va a salir el dragón. No tiene nada que hacer acá. Se lo termina llevando Rod. Guarda el castigo Kiki Moore. Va a volver a base. No, se va a quedar aquí. Algo planeado tienen los muchachos de Isurov. Viene llegando Pryde. Oh, cuidado, se tiene que salir de acá. Seiclo lo van a agarrar a Pryde. No, no puede iniciar. Pryde está haciendo muy bien de Frontline. Está descubriendo a ver dónde se encuentra la gente de Haffnet. Uy, la definitiva de Thalía va a entrar. No sirve, no sirve. Ahora sí se van a meter. ¿Se van a meter todos al dragón o no? ¿Qué pasó? Oh, cuidado, las flechas. Estaba tratando de separar al equipo de Haffnet y dejar a uno aislado, pero no sirve para esto. Y van a empezar con el dragón, ¿ah? Uy, lo que le pegan acá y les va a tener que comerse todas las frutas ahí. Mientras tanto, Bubba que se está presionando. Está haciendo la gran fiora. Cuidado, recibe la corrupción. Pryde va a quedar ahí. Ahora sí, el llamado en escena que empieza a entrar. Vamos a ver si mete. No, le agarra la lámpara. No te puedo creer el daño que recibe Seicro por parte de ese llamado. Seena se va a llevar el dragón, el amigo Kiki Moore. Mientras tanto, está haciendo mucho daño en el carril superior. Sí, lo van a agarrar a Newby. Sí, lo va a terminar. Perfecto, se va a meter así con el mantenerse unido. Rod, no te puedo creer. Ahora sí, el tau que conecta sobre Kainer. Logran explotar lo asesinato doble para Maldon. Muy buena iniciación. Queda colapsado totalmente. Y Zuru no sabe qué hacer. El daño colateral sobre Lesmar. No hace nada. Lo agarra la Kiki Moore. Cae ahí a manos de Balmix. Se choca con una pared. Ahora sí, Bubba se está haciendo de línea frontal el destello de parte de Lesmar. Está ahí metiéndose en vestinta. Pegarle. Pero Bubba es una pared, muchachos. Cae ahora sí. Pryde a manos de Seicro. Y Bubba lo va a terminar rápidamente. El carrilero central. Y es un ex-terminio. Para Havnet. Exterminio para la escuadra del Lobo Azul. Que se pone arriba por 3K de oro en estos momentos. Y puede empujar a su gusto las líneas. Pero no. Parece que se van a ir a la bonificación del varón. A ver si ya lo tienen cuando volvemos de esta repetición. En donde Bad Milk, el héroe de Havnet Esports, se termina llevando el asesinato. Y que incluso me parece que fue... No, no, no. Fue Rod. Pero esa sentencia de muerte que la termina conectando en contra de Newby es precisa. Precisa. Porque deja solo listo. Y en bandeja de plata para que empiece a ganar resets este Kha'Zix en manos de Rod. Destruyen. Completamente aislado. El Bullet Time entrando ahí. Bugax. No, lo que hace Bugax. Lo que hizo Bugax. Utilizó el Town para cancelar el Bullet Time. Y utiliza la planta para salir de vuelta. Y que no lo maten. Muy bien jugado. Se lleva el varón Nashor. La gente de Havnet. Muy limpiamente. Se lo lleva a Seikro además. Con una flecha penetrante. Exactamente. Se lo terminaba llevando el tirador de Havnet. Y muy bien jugando Havnet en este momento de la partida. Y ojo con Bugax que va 3-0-7. Y me parece a mí que es el jugador que ha tenido mayor impacto de los dos equipos en todo el juego. Incluso con esa salvada que hizo la bonificación del varón. Mirá, mirá. Qué buena jugada que hace. Entra, como tú bien decías, el provocar en contra de Newby para cancelar el Bullet Time. Y después vuelve al pit para salvarse la vida. Uy, casi cae incluso Newby. Vuelve al pit del varón para salvarse la vida con la planta explosiva. Muy, pero muy bien jugado por parte del carrelero superior de Havnet. Imagínate si hubiese agarrado y lo traía Newby también en el proceso. No se lo hacían el varón. No se lo hacían sino que mataban al soporte. Sí, la verdad. Se llevó la primera sangre soleando a Pride. 3-0-7, incidencia en más del 90% participación en más del 90% de los asesinatos de Havnet. 334 súbditos, el mayor de toda la partida. Con un Shen. ¡Oh! ¡Media vida! Se ha llevado tres torres. Media vida le sacó de un flechazo secro a Kindes. Lo de Bugax es de otro mundo en estos momentos. Se está aprovechando. Y bueno, pero esto es un poco lo que te pasa si elegís tres tiradores y del otro lado tenés un Shen. Shen es especial para este tipo de composiciones donde no hay mucho control de masa, donde realmente lo puede dejar pegado y nada pasa. Mirá, tanquea la torre y está tranquilo. Cuidado, Prady está en el carril inferior intentando intercambiar objetivos. Hay una ola de súbditos muy grande en este sector. Me parece que se va a poder llevar este objetivo. Ah, bueno, ahora no sé si le va a alcanzar el tiempo porque está volviendo a jugar a Havnet. No, llega, llega. Va a pausar la teletransportación en el mientras. A ver si Bugax tiene que quemar la teletransportación. No pasa nada, igual sabe que tiene todo a su favor. Tiene el mantenerse unidos, puede seguir manteniendo esa ventaja. Y encima al mantenerse unidos tiene menos cooldown. O sea que puede utilizar esto, la teletransportación, para reposicionarse. Más que, oh, y para meterse. Uy, la definitiva entrando de secro, pero se comía mucho daño. También ahí Newbie. Una flecha le baja media vida, es demasiado. El siguiente dragón de la partida va a aparecer en los próximos minutos. Y es, cuidado, el ancestral. Y hay dos dragones elementales para cada una de las escuadras. Pero ahora quien tiene todas las de ganar, o por lo menos la presión, la está incluyendo en este juego Havnet Esports. Que empuja hacia la base de Isurus con esta bonificación del dragón, del varón. Con la bonificación de tener el empuje dividido de un Shen en manos de Bugax. Que está realmente imbajable. La diferencia de oro. Tiene la apariencia espiritual, tiene un rando y un omen. Tiene una... Hidra titánica. Tiene una hidra titánica, que es para limpiar la oleada de súbditos rápidamente. Y una capa de fuego solar. Uy, cuidado, porque van a pegarle totalmente a la torre. No saben que no pasa nada. Bugax puede bancar camiones, utiliza el escudo perfecto. Van a tirar una torre más. Y no, 370 súbditos a 253 por parte de Pry. La verdad, que te saquen 120 súbditos es demasiado. Tiene cuatro ítems terminados. Bugax contra tres de Pry. No me sorprendería, Gaby, que el siguiente objeto de Bugax termine siendo, considerando que hay tres tiradores en el otro equipo, una cota de espinas. Sí, yo creo que iría más por un Ángel Guardián. Porque sabe que... Puede ser también, pero, ah, bueno, no le queda, no, no le queda espacio, le queda espacio para un solo objeto. Para mí sería el Ángel Guardián, te va a dar armadura, te va a dar defensa mágica, es lo que querés. Y aparte te da la oportunidad de tener un error más, ¿no? Si te equivocás, si te agarran. Lo cual creo que es muy difícil porque no tienen un... El único control de masas que hay acá es la avanzada retorcida de Maokai, que, bueno, ponele que tampoco dura demasiado. Y tenés también la W de Jin, si no me equivoco. Después no hay más, o sea... Algo puede hacer quizás Talía, pero es muy difícil. Sí, te lo trae hacia vos al Maokai, al Jhin, la verdad que no querés eso. Bueno, ahora vamos a ver, está volviendo a base Bugax y me parece que tienes toda la razón y lo comparto. Debería ser un Ángel Guardián. No, se queda, se queda en el carril central. Y ahora, ojo con esto, 10 segundos para que aparezca el dragón ancestral en la grieta. Sí, minuto 36 la partida. Tienes, a ver, ¿cuánto tiene de diferencias? Cuatro, tres, tienes seis mil de oro a favor de la gente de Halfnet. No, no le pegan nada, la verdad. Bugax puede darse el lujo, queman totalmente ahí también. Y lo empiezan a hacer. El castigo empiezan a hacer. Mirá dónde está Kiki, pero está muy lejos. El dragón ancestral está muy lejos. Kindles, no está cerca, tampoco está cerca Kiki Moro. Y va a aparecer ahora sí la definitiva por parte de esta liga. Pero nada para hacer para los chicos de Isurus que se llevan. Va, entregan el dragón para Halfnet, ¿no? Esto puede ser terrible, tienen tres dragones acumulados. Y sí, y es un dragón también infernal, un dragón de las montañas que son fuertes en el juego tardío para la escuadra de Halfnet. Está Isurus medio, no sé. Shockeado, está golpeado. Está golpeado, está golpeado, como que no está sabiendo responder a las llamadas, a las decisiones de Halfnet que están siendo muy buenas. No sé si están siendo muy buenas, sino que los chicos de Halfnet están entendiendo cómo es el juego de Isurus y pueden responder a la altura. Quizás no es que están siendo muy buenas, están haciendo las decisiones que tienen que hacer, pero Isurus no sabe cómo responderlas. Sí, 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 sin dudas. Sin dudas está jugando bien Halfnet. No, igual, o sea, jugar alrededor de Gen es muy difícil. Y veíamos cómo Gen ya termina su ángel guardián. Ahora sí, me parece que tiene que tener mucho cuidado acá la gente de Isurus. No se tiene que jugar con este Gen. Bien, hay que ver cómo puede hacer el 1-3-1. Ahora la gente de Halfnet, esto es lo que tiene que empujar. Porque tienen la ventaja en prácticamente todas las líneas. Encima tienen la ventaja en teletransportación porque pueden usar el mantener unidos, cosa que Maokai no puede. Tienen ventaja en objetos. Tienen en todo. Entonces, cuanto más se paren a Isurus, más posibilidades tienen de ganar. Y ya están empezando a ganar la ambición también. Cuidado, al Esmart no tiene que aparecer por acá ni loco. Uy, van a cerrarle muy bien el camino a la gente de Isurus. A ver, no, bien, utilizan la definitiva de Talía para que no se le metan en la base. No puede pelear Isurus ahora, ¿eh? Uy, mirá lo que le pegan las flechas. Lo dejan en mitad de mí. Muchísimo, muchísimo. Realmente le están pegando a QQ Moore, que se ve obligado también. Muramana ha terminado. Acaba de terminar el Muramana, ¿eh? Ojo porque va a pegar mucho más ahora. Ah, Seicro. Sí. Cuidado también con lo que te estaba diciendo. Es que Cassiopeia está pegando mucho de todas maneras. Y es por este motivo que QQ Moore se tiene que hacer un sobrechizos en la jungla para contrarrestar el daño que le está haciendo el Esmart. Y además, aparte de eso, no tiene nada de armadura como para contrarrestar un poco el daño de Seicro. Es por eso que le pega tanto esta flecha penetrante a QQ Moore. Cuidado. Va para el cerco todo. Mira, mira, Google se manda. No le importa nada. No le importa nada. Se va a mandar. Tiene que hacer la fuerza que cancelen el llamado Senna. Le hacen proc del sorbechizos al amigo QQ Moore. No tiene nada de vida. Y ahora se viene el varón Nashor para la gente de Haffnet. Y le dice, dale, vení, Isurus. Vení a pelear. Tenemos todo para agarrarte. Cuidado hoy la definitiva entrando por parte de Lesmart. Ahora sí utiliza su ítem de... Ay, a ver si lo pueden agarrar. Cuidado porque va a aparecer también ahí el amigo Buax. Oh, y va a estar QQ Moore ahí. No sé si te das cuenta, Lesmart. Ay, mucho daño. Vamos a ver si puede terminarlo así. Ya el pasaje oscuro salvándolo. Ahora sí la sentencia de la muerte por parte de Badmix. ¿Qué conecta? El despellejar. Oh, y la caja. Esta es mi casa. Le dice Badmix. Tiene que pelear en un lugar muy malo. Ay, ahora sí. Se mete con todo. Rod va a poder terminar con dos. Otro asesinato doble para él. En coordinación con Buax. Y ahora sí va a caer Frankito. Le queman ahí lo que es el ángel guardián. Nada para hacer. Y se llevan cuatro asesinatos, Gafnett. Y el varón. Increíble. Lo desesperado que está Isurus. Por favor, por favor. Que alguien pare a Buax. Realmente está jugando muy, muy bien. Y las sentencias de muerte que no vimos en el juego temprano por parte de Badmix. Ahora sí están conectando. Están conectando y son terribles. Están causando muchos, muchos estragos en la escuadra del tiburinero. Y parece, parece que en esta partida el lobo realmente comió sushi de tiburón. Sí, la verdad que logra llevarse un muy buen partido la gente de Gafnett. Y es la primera partida para ellos. Y ahora sí, Tommy. Te voy a tener que pedir que lo cantes. Y cuéntame, Tommy, ¿qué tenemos? Tenemos el sushi de tiburón para Gafnett. Esports lo van a... Baiteado por Tommy, no te puedo creer. Lo van a pasar muy...